Egipto está dividido, enormes ejércitos se forman, mientras los grandes líderes conspiran. Ptolomeo, el rey niño, quiere someter a toda la región. Si te alías con mi hermana mataré hasta el último romano de Alejandría. Pero solo es una marioneta, aunque no sabemos quién mueve sus hilos. La reina Cleopatra, en el exilio, ansía el poder. Tenemos confidentes en cada región. Las fuerzas oscuras de Egipto están contra nosotros. Rodeándose de seguidores con habilidades letales para alcanzar el trono. Es hora de asesinarlos. César, el gran estratega, con todo el poder de Roma a sus espaldas. Sus verdaderos motivos son inciertos. Juntos podemos llegar más lejos que Alejandro Magno. Pero tendrá algo que decir antes de que la guerra acabe. Bien, mal, son solo fantasmas del desierto. La voluntad es lo único que importa. Puede que no seas un rey, Valle, pero darás forma a la historia durante milenios. 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 Milenios.